Se dio la partida en el Clásico República Bolivariana de Venezuela, 2.400 en el año 2021. Vean cómo rápidamente Templario trata de dominar por la parte central, mientras que se viene ubicando por la parte interior el ejemplar Persecurit. El ejemplar Estrein Galileo se quedó bastante lejos. Está el caballo Super Miguel. Se aproximan a pasar la meta en la primera oportunidad. Templario dominando la carrera. Ahora Max Security presiona por la parte de afuera. Max Security igualando a Templario y tiende a dominarlo cuando están pasando la meta la primera parte de la carrera. En el segundo lugar Templario Persecurit está corriendo ahora en el tercer lugar. Estrein Galileo corre en el cuarto y estos ejemplares sacaron a más de 20 cuerpos a Super Miguel. Enzantillando esta estrategia para este ejemplar cuando vienen al giro de este codo. Dominando el ejemplar Max Security saca cuatro cuerpos de ventaja. Max Security en el segundo templario Persecurit está corriendo. Por la parte de afuera planteándole lucha al segundo puesto aproximadamente a ocho cuerpos. El caballo Estrein Galileo y muy pero muy muy lejos el ejemplar Super Miguel cuando van a la recta opuesta. El clásico República Bolivariana de Venezuela Max Security ahora Templario lo exigen por la parte exterior. E igualmente el caballo Persecurit y los tres están igualándose cuando están en la plena recta opuesta. El caballo Estrein Galileo está corriendo en el cuarto lugar. Viene aproximadamente a unos cuatro cuerpos. Templario dominando la carrera. Persecurit avanza por la parte de afuera. Max Security por la parte interior. Mientras que sigue insistiendo Estrein Galileo. Y muy lejos sigue el ejemplar Super Miguel. Vienen al poste de los ochocientos metros dominando ahora Templario. Templario se viene a dominar la carrera. Persecurit corre en el segundo. Max Security mantiene el tercero Estrein Galileo. El cuarto cuando vienen al poste ahora de los seiscientos metros dominando Templario. Templario en la delantera. Es el clásico República Bolivariana de Venezuela. Cuando entraron ya a la recta final. Security viene Persecurit por la parte de afuera. Avanzando con el caballo Max Security por la baranda. Templario dominando el clásico República Bolivariana de Venezuela. Max Security pasa por la parte interior a dominar la carrera. El caballo Persecurit se está quedando en el tercero. El ejemplar Max Security está dominándoles la competencia en el gran clásico República Bolivariana de Venezuela. Cien para la llegada. Les gana fácilmente el ejemplar Max Security. Logró ganar el clásico República Bolivariana de Venezuela. Max Security. Persecurit quedó en el segundo puesto en el tercero Templario. En el cuarto el ejemplar Super Miguel. Cerró Estrein Galileo el conjunto de ejemplares que participaron en esta prueba. Mis amigos les gana Max Security. Conducido por ese gran jinete Jaime Lugo. Cerró Estrein protexperiente. Cerró Estrein爸爸. Gracias.